¿Cómo va Gastón? Buenas tardes. Yo muy bien, buenas tardes. Bueno, bueno, a seguir buscando lo que no se pudo aquella vez. Bueno, se está apto, ¿no?, a partir de San Luis, Gastón, y tener ilusiones en los de último minuto. Sí, sin duda. Hay próximas cargas muy interesantes. Y bueno, una de ellas es este próximo amigo aquí en San Luis, donde realmente va a ser una buena... No, mucho más, va a ser un buen espectáculo aquí en la carretera. Siempre es bienvenido que esté aquí a la provincia. Mucho acompañamiento de la gente. Y sabe lo que es, obviamente, esta competencia dentro de la Copa del Oro. Para los que tienen chances, obviamente, de algo. En este caso, 13, 14 y 15, en el puesto 14, vamos para mantenernos, estar ahí bien expectantes. A revalidar las posibilidades. ¿Ya estás en el circuito, Gastón? No, 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 estoy llegando. Estoy en viaje. Ah, perfecto. Bueno, y acompaña un lindo clima como el que se pronostica para los tres días de actividad, ¿eh? Se pronostica mucho calor, con sol. O sea, yo creo que es una semana interesante para el espectáculo y para la gente que pueda concurrir al autódromo. El sitio donde más se disfruta el manejo en el Rosendo Hernández. ¿Qué curva, qué sector es para vos? Mira, yo creo que tiene unas partes técnicas en lo que es la parte del misterio, porque tiene dos planos, que es una a la izquierda y otra a la derecha, que son rápidas, son curvas de cuarta velocidad, y cuando estás en este freno, se levanta un poquito. Y también es muy interesante y difícil. Es decir, que también donde hay que transitar bien sobre una línea es en la 1, porque después es como que tenés una recta puesta con una curva, dependés mucho del tránsito de la 1, de la curva 1. Como que es un compromiso, pero tiene varios sectores interesantes. Como también la última curva, también la recta principal, que es un turbón largo, mucho tiempo que estás doblando, donde necesitas el auto bien inclinado, la parte medicina y la parte económica también. Veremos. Te agradecemos el contacto. Buen ingreso a la ciudad de San Luis y al circuito. Compartimos el fin de semana mañana en la tira y el próximo sábado desde las 14 con las pruebas de clasificación. Gastón. Dale, buenísimo. Muchas gracias por el contacto. Gracias. Gracias.